OIS M30, una de las bicis Orbea 2019. Te la mostramos. Soy Tomás Velatti, soy el responsable comercial de Orbea acá en Argentina. Les vamos a presentar el modelo OIS, en este caso la línea, el modelo OIS M30. La OIS es una bicicleta doble suspensión, una bicicleta de cross country. En este caso la M30 viene con una horquilla Fox, ruedas Crossmax y un grupo SRAM X0 con la particularidad de tener frenos Shimano XT. Algo característico de Orbea es que ellos tratan siempre de armar las bicicletas, no con alguna marca propia de equipamiento, sino más bien con equipamiento de mercado acorde a la calidad y al mix de producto. Es decir, las ruedas en este caso son Mavic, los componentes son Rayface, el asiento es un SELE Italia, no usa frenos AVID, sino que usa frenos XT, lo que nosotros entendemos en nuestro mercado que genera una mejor calidad de garantía y de servicio. Una característica de esta bicicleta es que si bien tiene un bloqueo manual, que bloquea las dos suspensiones al mismo tiempo, es decir, el amortiguador delantero y el shock trasero, lo que la convierte en una bicicleta rígida. También lo que logra esta bici es la particularidad de que si la bici está desbloqueada, fíjense que en este caso la bici amortigua, pero teniendo la bicicleta desbloqueada, si yo me tengo que parar en las palancas o estoy subiendo, la bicicleta solamente amortigua adelante y la parte trasera de la bici se mantiene rígida. Esto lo que genera es que yo no pierda potencia al momento de pedalear, es decir, la energía que yo transmito a los pedales no la pierdo en este pivoteo, sino que la bici pasa a ser como si fuera una bici rígida, con la particularidad de que la parte delantera de la bici amortigua y me permite copiar mucho mejor los obstáculos. ¡Gracias!